en Figueroa, pero bueno, hoy es martes deportivo. Así es. Martes que saludamos a nuestro colaborador Gustavo Infante Cuevas con la sección deportiva, ahorita viene el numerólogo. Gustavo Infante Cuevas, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo están? Hola, Gus. Bien, muchas gracias. ¿Qué nos traes el día de hoy en materia deportiva? Bueno, eh, bueno. Permíteme, permíteme. Ah, ah, hay que quitar el moño negro, ¿No? Por favor, de la parte de de arriba, gracias, porque ahorita no no vamos a hablar de muertes, sino vamos a hablar de de deportes. Adelante, Gustavo. Bueno, traemos el caso Baena en España, el futbolista del Villarreal, Alex Baena, ha denunciado al jugador del Real Madrid, Fede Valverde, por agresión ante la Policía Nacional y el Villarreal, confirmó este hecho a través de un comunicado en sus redes sociales. La supuesta agresión se llevó a cabo en la zona de autobuses tras finalizar el partido entre los merengues y los amarillos. Se conoce como que el charrúa esperó al español en el estacionamiento del Santiago Bernabéu y le habría dado un puñetazo en la cara. Se dice que esta riña entre ambos empezó desde el partido de Copa del Rey del pasado mes de enero. Según el entorno de Valverde, Baena se habría se habría referido a los problemas del hijo del uruguayo. Y el pasado sábado que se volvieron a enfrentar, Valverde se acordó de lo acontecido y explotó cuando se volvieron a ver las caras. Debido a que Baena habría dicho algo nuevo supuestamente sobre el mismo tema, Baena le dijo llora ahora que tu hijo no va a nacer. La denuncia interpuesta por Baena por agresión abre la puerta a una sanción para el jugador merengue. Ok, a ver. Ellos durante el encuentro de el Real Madrid contra el Villarreal se picudearon, se pelearon en la cancha, Gustavo. Sí, de hecho, de hecho la marca personal de Alex Baena era Fede Valverde y entonces le estuvo, lo estuvo siguiendo pues como debería ser en el fútbol y le estuvo haciendo faltas y de hecho en una jugada que Baena iba atrás Fede Valverde, o sea, Fede Valverde se levanta y hace el gesto como que le va a pegar, pero después le hace así y ya como que se calma. Ok, y después. Sí, cierto. Alguien salió y lo esperó en la zona de los vestidores, camerinos o dónde, dónde los peor. En el estacionamiento el jugador uruguayo Fede Valverde del Real Madrid fue este al autobús del del Villarreal, entonces peró Alex Baena, el jugador español, y ahí fue donde le soltó un golpe. Ok, sabemos cómo está el el jugador del Villarreal, el golpeado. Traía, de hecho traía un, bueno, un poco hinchado el ojo derecho, pero pero hasta ahí. O sea, nada grave. Nada grave, pero pero como son tan especiales en el fútbol, yo creo que le van a poner una sanción a Fede Valverde por por el golpe y yo creo que también a Alex Baena por por lo que le dijo del hijo, ¿No? Claro. Claro, por supuesto. Una ofensa. Oye, ¿Y qué qué pasa con Javier Hernández, mejor conocido? ¿Cuál es el Gracias.